¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Skinkraft Y tengo un gato por aquí abajo ¡Hola! No lo veis, algún día lo enseñaré, es el de Pouk Me lo ha traído, pues El viaje que hemos hecho, aparte de grabar Era para traerme su gato Porque no se puede hacer cargo de él Así que, nada, ya lo habréis visto en algún vídeo De Fall Guys que he subido Y vamos a abrir cajitas aquí en Skinkraft Rodeo, yo no sé qué pasa con el Skinkraft ¿Qué? ¿Te mete aquí cajas de mexicanas? ¿De siesta? ¿De entoro? ¿De españita? Yo no sé qué pasa Para depositar, Krikalmas, G2API Si se me acercan a 6 meses y 18 años Van a dar aquí una propiedad de la unificación Para algunas skins Y el código no funciona en nada Porque si te haces en mi link en la descripción Nos van a dar un 15% de bonos Al depositar Vamos a probar la del rodeo Hoy venimos cargados, ¿eh? Hostia, 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 que susto Venimos cargadetes con 400 dólares Gente Estoy muy abajo, ¿no? Ahí, recto ¿Tragonfire? 10 euros Vale, no perdemos dinero Vamos a abrir otra Podríamos abrir una caja de bayoneta O... O se nos puede liar abrir una de Karambit, ¿eh? Se nos puede liar demasiado, ¿eh? Hay perres hoy ¿De Serigel? No No llega, ¿no? Vale, 3 euros La duda es ¿Batterfly o Karambit? La caja de Karambit está tosísima, ¿eh? Este fuego y este hielo Impresionante, ¿verdad? 300, 322, 300... 500 por aquí Cuidado, ¿eh? Un puto Marvel Fader de 1140 euros ¿Qué hijo de puta? Y el gato no sé qué me pide A ver, ¿Batterfly? Rojo la caja 300 y pico 1300 300 Antes de este día Oye, poquita gente abre esto, ¿eh? Oye, el Inger este ¿Qué pasa con este tío? Venga, se acaban de sacar aquí Un gama Doppler ¿Cómo? ¿En esta caja? Chicos, no entiendo nada, ¿eh? ¿Cómo que en esta caja te acabas de sacar un gama Doppler? ¿Una UG de mierda? A ver En la... Es que estoy flipando, tío Purple, purple, purple Green, green, green Y le toca eso, tío No me jodas Es como si me toca aquí Unos guantes Yo no sé qué pasa Porque a mí no me toca estas locuras, tío Me lo molaría en una caja Y llevarme unos guantes, tío Esta trac ¿Quieres dejar de maullar, tronco? ¿Vas a joderme los vídeos todo el rato, tío? No me jodas 14 euros No está mal, ¿eh? Profit Madre mía La que está liando con los cables Me cago en tu padre, Jerry, tronco La que me está liando ¡Fuera! Vamos Está atrás, por favor Vale dinero, ¿eh? 4 euros Ay, Dios mío Vamos a abrir una skin Clagoth Cuidado, ¿eh? Cuidado que el de vídeo se puede ir en cuestión de segundos 100 650 Yo no sé para qué me ponen esto 138 ¿Para qué me ponen esto? 600 Bueno, aquí Poker le tocó un Carambilor, ¿eh? En su casa Estaba yo delante Vale, el gato se ha ido ¡Vamos, por favor! No estoy jugando 50 euros Vamos, vamos Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno Pocho, ¿eh? Esta atrás, por favor 26 Si perdemos la mitad Pues all in All in al Carambit Wow Depende del vídeo de aquí, ¿eh? Prácticamente Por favor, algo bueno, tío Algo tocho No creo que vuelva a abrir esta caja nunca Que no me dé todo esto Esto creo que puede valer Sí, 320 y tal Esto puede valer Esto puede valer Todo esto es profitazo de la Virgen 300 clonchos Me cago en mi puta calavera, ¿eh? Es que es una locura Es una locura, por Dios Esto me da para muchos openings En... En cajitas, tío Vamos, va Más que nada para demostraros Lo que se puede sacar en esta caja Nunca la he abierto Gato Dame suerte, coño Está aquí abajo Vamos Vamos 300 euros Es que es mucho, ¿eh? No puedo comprar un castillo Al gato, tronco Un lure Vamos 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 Boreal ¿Cuánto puede costar? Oh, qué estampada Con... Está track y battle's carry Bueno, nos hemos quedado con 3 euros Eh... La estampada ha sido... Bonita, ¿eh? 172 Hemos perdido, pues... 100 euros 100 euros En verdad, la de skin crack Y la de canambit Es lo que hemos perdido en el vídeo 25 por un lado Y 100 por otro Me cago en todo, tronco Eh... No me gusta irme así, ¿eh? Hay que jugársela 4 pagos, ¿eh? Con esto ya hace, ¿no, gente? Y me estoy jugando aquí A ver si sale A ver si suena la flauta Va bien Se pasa infinito Hola Vale, vamos a jugar con cabeza Un player 2 de estos Dámelo, tío No me lo empieces a liar con estas cosas Porque si no te metes un all-in del canambit Que en verdad Si hacemos un all-in aquí Un 50-50 Nos llevamos... Eso Pues... Profit Y ya está Con un 50-50 nos llevamos profit Esto es lo bueno del upgrade Y si no me toca Cambiamos Pásate Pásate Vale Eh... Si no me tocaba Ya me volvía loco Mierda La acabo de vender, ¿hola? Fuck ¿Por qué la vendo? ¿Qué hago con este 34? Podría vender todo, ¿eh? Y abrir otra caja de carambit No me llega por una caja de carambit Me cago en la picha, dronco Voy pelado de dinero, ¿eh? Y eso que hemos entrado con 400, tío Vale No la llevamos De momento los jugadores se están comportando bien Tenemos 270 más 34 Nos llega, gente Ay, mi madre Abro otro carambit De esos Puede ser la mayor estampada del mundo, ¿eh? Hay que hacerlo No estoy yo por aquí No, porque lo mío es lamentable Virus hace un día ¿Me he podido tocar algo? ¿De esto cebado? Un knight Vamos, ¿eh? Con todo Olinaco épico en una caja No me des un Boralfores de mierda 3, 2, 1 Vamos, por favor Segundo intento Por favor, dámela ya También ¡Dame algo bueno, coño! Vamos Vamos a... Con... Factory new Vamos Wow Field tested con este Atras del 113 Oh, y tanto sufrimiento Para esto, ¿verdad? Por favor Dame algo más Tocho aún, tío Vale, un por 20 De estos épicos Un pico por ciento Oye, me puede estar Uno de estos, tío No llega... Vale Ahora viene la duda, gente ¡Guau! Madre mía ¿Qué hay más? A ver, vamos a ver Lo que hay por aquí Vamos a ver Y miramos, ¿eh? Wow Estamos hablando ya De cosas bastante grandes Y tochas Voy a ir a por este Izquierda El mayor olimp Que he hecho en mi vida Probablemente 313 euros A por uno de 545 Tengo fines de ganar Más que de perder Así que Vamos con todo, chavales Por aquí no están ganando mucho Así que es el momento De que padre Acapare todo Let's go Y si pierdo, pues... Ya va siendo hora de ganar, ¿no, chicos? Vamos, ¿eh? Va bien Vete frenando Perfecto Perfecto Bien Hostia Bien Coño Para mí Ahí está padre Bonito, ¿eh? Este cuchillo Muy bonito Por nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Eh... No sé cómo lo he hecho Pero hemos sacado profit, chicos Después de haber estampado ahí En las cajas estas grandes De Canambits No está mal, ¿eh? He vendido todo Y me he marcado un link épico Así que nos vemos en el siguiente Dejad ricos likes Comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!